20 de abril del 90 Hola Quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Y pidamos que esto Un brazo latino De sangre caliente Pejada Aunque digas No sé qué ha hecho tarde Tu amante bandido Bandido Corazón, corazón Dos, tres y cuatro Y empiezo otra vez Que la... Cártate por favor Carolina Trátame de la vida Loca soñando Los brazos y levantando Al ritmo que... La cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches Regresas o quédate No te haré Nos sentaremos juntos Vente al mar Y de tu mano podré caminar Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por ver Fue la alegría Es carmentar De la experiencia No hay que yo Te amo con la puerta De los paredes Yo Te amo con el mal asistir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Y todo mi amor Arroba Arroba Loz.com Y tú Me arroba 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 Labios Soñando en Marbella Adroba Y te amo Y te amo Fue la alegría Y te amo Y te amo Que en el olvido no me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contenta Que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren El camino solo te haré Estrella que me da toda la fe Ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sea Ay, 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 quiero bailar contigo Bailando en plata, soñando en oro Subiendo al cielo, bajando Baila, baila, bailando más Baila, baila yo Pienso en aquella tarde cuando Me arrepentí de todo Un amor tan grande Tú no puedes encontrarlo por ningún No se puede ver el mar Mis cuentos no hablaban de historias Hoy verás la luz que inunda Mi vida he roto con el pasado No es lo más que quiero y quiero más De lo que tú me das Hace el engaño Y comparto mis días y el dolor Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso Besando banderas, abriendo fuego Quieran rendirse ante la lluvia en el cristal Mi amor Devuélveme a mi chica Cerré Déjame Ya no tiene sentido Es menos conocerte Saber qué es lo que piensas Antes que ver el sol Quiero escuchar Mirando a ti Al vivir cosas Porque el futuro no me será diferente Soy un duende Con plifero del viento Mi amor es azul como el mar Como el azul del cielo Quiero que se puede Querer que se pueda Quitarse los pies Pero el color El poco no se ve en el cabrón Nunca, 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 perdida En la flor azul El mar Para ver Es todo lo que quiero hacer Voy a venir a libertad Y si no la hay Sin duda La fuerza de mi corazón Y el coraje Me da dentro de espalos Moviendo la cintura En los baños Me pierdo Quiero tener tu presencia Quiero que estés amigo No le quite años a su vida Póngale vida a los años Ella que será Vive la vida loca Tu ansiedad de la eternidad Si fuera verdad Diosa mía Tú no Pero no Quiero saber No sé Por este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminarte Echar Una sola palabra Ni gestos Ni miradas A pasión No olvido No más Volando Te vuelve De la vida Regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Como Nicolás Que echa en Libia Las Vegas Mi amor La vega ciegas Es quien lleva el timón Mi hija Mi angelicero Se queda pequeña La frase La está bañándose en el mar Costándose en la arena Le importa lo que yo haga A quien le importa No bailar Pegados Es bailar Igual que bailar Me rompen las entrañas Me trepas como una araña Bebe de su boca Te empaño que tal De mordimiento Como un deseo Por ti Buscando una atención Para un nuevo Y paso la noche Buscándote en el mundo ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa Si es que pierdo el rumbo Buena mañana María sin decir nada Por el amor De esa mujer Por los sueños Que nos quedan Adelante Por aquellos Que están En mi Sol Te regalo Mi norte Mi orizón No sé Para ganar Mi primer millón Para comprarte Una casa grande Qué lástima Pero adiós Delgadito Y esto quiere Tus besos Si no les das Yo no me doy por vencido Deje de 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 Que mi canción Te toca Que tiembla Lo desamor La paloma Sobrevuela El peligro Aprendió Y tú Una escuela De Vida Mi vida Quiero vivir La vida Y la Le digo A la cara Que me tiene Lo A veces Desespero Cuando me Enamoro Yo Perdido Contra la confusión De no saber Si sí o Si no La pena Sufrir La condena Con esta distancia Y querer El cielo Acostado Detuvo el tiempo Y la palabra Alcalá La camina Deje de Deje de Deje de Y hacer silueta De amor Bajo la luna Oh Oh La palabrita Se las lleva El viento La palabrita Se las lleva Al aire Yo fui Quisiera Que No he sido Un santo Pero lo pueda Reglar Amor Quiero entregar Tu sonrisa La palabrita Y No he sido Deje de Sentir Que la lluvia Me dice Llorando Que todo Libre Como el sol Cuando amanece Nada de esto Esto fue Un error Nada No te tengo Que va por dentro Y más y más De ti Llame No te tengas Es una mentirosa Malmada y peligrosa Yo no la Ven A la fiesta La mañana Es la vera La misma condición No te tengo No te tengo No te tengo No te tengo Gracias por ver el video.